En el día de hoy se realizó el anunciado Censo 2022. Si bien la actividad en nuestro distrito ya se viene realizando desde hace un par de meses y concretamente hace un mes cuando se habilitó la página oficial para realizar el censo virtual, la jornada de hoy arrancó bien temprano, 7 y media de la mañana, donde los censistas y toda la gente que conformó el operativo Censo 2022 se reunió en el multiespacio educativo y tecnológico para afinar los detalles y concretar el trabajo de censar a las personas que faltaban. Números muy positivos ya daba el censo en el distrito, ya que fue el de mayor porcentaje de toda la provincia de Buenos Aires en lo que respecta a censo digital, superando el 70%. Ofrecemos el informe preparado por nuestro canal con los distintos protagonistas y momentos que hoy vivimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joaquín, en pleno trabajo, contanos cómo ve el operativo. Bien, bueno, recién hice un censo manual, la mayoría en el segmento mío había hecho el censo digital, así que se ha facilitado bastante el trabajo. Contanos cómo está marchando, la página está funcionando bien, como para ustedes validar los datos rápidamente. Sí, hasta ahora por lo menos viene andando muy bien. Y bueno, resaltar que Pellegrini, por lo que nos decían hoy, es el distrito que más porcentaje de cobertura con el censo digital ha tenido. Así que eso es muy bueno y nos facilita bastante el trabajo. ¿Este dato de dónde ha llegado? Y de la misma página del INDEC, sí. Y bueno, ¿eso se debió a un trabajo de campo que se hizo aquí desde el municipio y todos los sectores que estaban involucrados para esto? Yo creo que sí, el hecho de haberse involucrado y estar trabajando de hace más de un mes ha influido en que la gente se pueda hacer el censo en forma digital y bueno, nosotros también con las salidas previas que hemos hecho, hemos ayudado en esa tarea. Bueno, ¿la gente ahora a la mañana ha dejado en la puerta el código o atienden al censista y le dan el código? Y hay varias modalidades. Por ejemplo, yo ayer ya pasé y tengo todos los códigos de todas las personas de mi segmento, pero la mayoría sí tiene que poner en la puerta el código y la cantidad de varones y mujeres que viven en la casa. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Saludos. ¿De qué pueblo de indígena o originario? De la mayoría de ellos. ¿Habla o entiende el lenguaje de ese pueblo? No. ¿Durante la semana pasada trabajaste por lo menos una hora? Sí. ¿En esta semana también? Sí. ¿Sos empleado o jefe? No, claro. 10 de la mañana. Nos encontramos en pleno operativo con Janina Vilches, la jefa de la parte organizativa de todo lo que es educación. Contanos cómo viene el operativo. Bueno, la verdad que muy contenta y más que nada palabras de agradecimiento a toda la estructura censal, porque desde que se comunicó que se iba a realizar el censo 2022, el partido del distrito de Pellegrini empezó a trabajar de forma conjunta con el municipio y se generaron múltiples tareas y coordinación con gente que fue colaboradora, con jefes de fracción, de jefes de radio, censistas, asistentes que se sumaron a esta ardua tarea desde un principio. Un gran compromiso por parte de todo ello, lo que nos hace que en el día de hoy tengamos, seamos el partido que tenga el 70% del avance de lo que es censo digital. Somos, digamos, el distrito que más personas pudo censar en ese formato. Eso encadena una consecución de acciones que va a permitir agilizar el operativo de hoy, que es recorrer las viviendas, juntar los códigos y las personas que no fueron censadas, para poder realizarlas, tenemos la aplicación y tenemos el formato papel para poderlo realizar. Ya los datos que tenemos hasta el momento, bueno, todo lo que era rural, las fracciones y los radios rurales ya están completados desde el día de ayer. Hoy ya estamos al 100% en lo que es en el tablero de gestión. Lo que se está haciendo es la preparación de materiales para la entrega, digamos, se me entrega a mí para poderlo después que lo retire el correo argentino. Después tengo acá los números que van cambiando a medida que están saliendo nuestros censistas y los podemos ir monitoreando, que eso nos está funcionando bien en el distrito. Janina, tenemos que decir que es las 10 de la mañana. Son las 10 de la mañana y, bueno, en lo urbano tenemos un 60% ya realizado. Así que la verdad que, nada, estamos todos muy organizados. Es un clima de trabajo muy colaborativo, que es lo más importante en esto para que funcionen bien las cosas. Y resalto el compromiso porque esto se empezó hace tres meses, y se está trabajando con esto. Se empezó a censar los días sábados. Se hicieron recorridas con la patrulla rural que colaboró también a toda la zona rural. Por eso podemos tener hoy el 100% de toda la carga de las viviendas. Así que hoy no faltó absolutamente nadie. Están todos trabajando, están todos con sus materiales organizados. Vinieron todos 7 y media de la mañana. Ya estaba la jefatura distrital completa de gente con muchas ganas de trabajar. Así que la verdad que es más que palabras de agradecimiento y felicitarlo a todos los que hicieron parte de este operativo de censal. Yanina, bueno, el operativo, como vos decís, números súper importantes, porque estar en el primer lugar del censo digital con más del 70%, seguramente puede llegar a superarlo en unas horas más. Eso, o sea, porque los datos que se cargaron hasta las 8 de la mañana, que se cortó la aplicación. Ahí ya quedamos primero. Así que bueno, ya estamos primero en la provincia de Buenos Aires. Es un orgullo y es el compromiso de que se ha tomado este equipo de trabajo, ¿no? Sí, la verdad que se me pone un poco... Me emociona porque dejamos las familias, estuvimos fines de semana trabajando mucho para que esto se cumpla. Hay mucha gente detrás de todo esto que hoy no está presente acá, que fueron los voluntarios que se pudieron gestionar también con la coordinación del municipio y que salieron también a censar. Íbamos con nuestras impresoras, nuestras computadoras y nos sentábamos en ciertos lugares bien específicos de Pellegrini o de Devar y Bocayuba. Y así es que ayer ya quedamos primeros en la provincia de Buenos Aires como censo digital en el avance, en el estado de avance. Bueno, Yanina, ¿qué resta en el día de hoy? Que bueno, obviamente que va a ser un trabajo arduo también el tema de completar las planillas o tener todo el trabajo, pero bueno, eso facilitó un montón. Sí, tuvimos muchas capacitaciones. Cada uno desde su función tenía que hacer talleres de capacitaciones que se llevaron a cabo, se pudieron sacar todas las dudas. Hoy se reiteró siete y media de la mañana una nueva charla para volver a reiterar cuestiones que son necesarias para que tengamos un muy buen relevamiento de datos y que no haya ningún error. Así que por el momento viene funcionando, nuestro tablero de gestión viene funcionando bien, estamos todos en todas las fracciones y están todas ubicadas en el multiespacio. En la planta alta está todo el sector urbano y en la planta baja está todo lo rural. Así que lo que están preparando son los materiales de entrega y lo urbano están recorriendo todavía las calles. Bueno, seguramente has tenido contacto con los censistas que están recorriendo las calles. Dos preguntas puntuales. ¿Cómo está funcionando la aplicación? Que era uno de los temas a tener en cuenta o muy en cuenta. Y otra, si la gente está acercando los datos fácilmente a aquellos que nos hicieron digital. Mirá, hasta el momento nosotros tuvimos solamente problemas con tres censistas que no pudieron ingresar a la aplicación. Que lo podemos resolver ahora, pero del porcentaje de censistas que tenemos es menor. El tablero de gestión, estos porcentajes que yo te di son sacados del tablero de gestión que estoy yo utilizando y están todas las jefas de fracción trabajando, a su vez con el tablero de gestión, donde uno hace el monitoreo y el seguimiento de cada censista. No hemos recibido todavía ninguna inquietud y al mediodía se hace el pedido de estado de avance. O sea que al mediodía es donde nosotros nos comunicamos telefónicamente con cada uno de los censistas para ver cómo vienen y si necesitan algo, les falta algo o tienen dificultades para censar alguna vivienda. De todas maneras, nosotros asesoramos que vayan con formato papel y con formato digital. Porque se nos cae la aplicación y vamos al papel directamente y ahí ya tenemos toda la información volcada. Bueno, Janina, ¿algo más para agregar? Si no, después del mediodía vamos a volver a estar en contacto con ustedes. No, no, nada más para agregar. Nada, contenta, un gran desafío, pero la verdad que la mañana viene transcurriendo muy bien. Así que, nada, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Noticias 10